Hola, buenas tardes, sí, así es, hemos hecho unas nuevas adquisiciones en cuanto a los equipamientos, siempre, como decimos, tratando de estar a la vanguardia de lo que es la tecnología y un poco la necesidad del bombero. En esta oportunidad, logramos adquirir a través de una inversión de más de 17.000 pesos, la innovación de una cámara endoscópica para lo que es la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, en espacios confinados, como así también una herramienta que se puede llegar a utilizar a través de lo que son los incendios estructurales. Por otro lado, las otras inversiones que llegamos a realizar fueron tres tijeras de trauma, una herramienta muy importante para lo que es socorrismo, la atención prehospitalaria en la etapa E de exposición dentro de lo que es el ABCDE del trauma y de lo que es socorrismo. A la vez, también logramos la adquisición de un bolso variado de primeros auxilios, sí, si bien lo compramos vacío para personalizarlo un poco a la circunstancia que compete al personal de bomberos y de manera tal con el objetivo de usarlo a nivel institucional, sí. Otra de las importantes, más importantes y útiles herramientas que se han adquirido es un sistema de iluminación personal, sí, son linternas para casco estilo Bullard que se han comprado ocho unidades, sí, para cada uno de, para ocho bomberos a primera instancia con un objetivo futuro de hacer otra compra y cubrir la totalidad del personal con este equipamiento que le da la libertad de poder utilizar sus manos en otra actividad que no sea exclusivamente el uso de la linterna. Esto es un pedido que se ha ido analizando hace ya un tiempo y que se ha accedido a través de lo que es la evaluación de los presupuestos porque las compras que se hacen a nivel institucional no son a la ligera, ¿no? Porque se trata primero de buscar presupuestos, dos a tres presupuestos general por tipo de producto que se pretende comprar y posterior a eso, luego de una evaluación, cuerpo activo, personal de bomberos y comisión directiva ejecutar la compra de manera inteligente. El personal se encuentra capacitado para el uso de algunas de las herramientas en cuanto a lo que se pretendía como necesidad en base a lo que es innovación como la cámara endoscópica el personal está previsto que reciba la capacitación correspondiente para utilizar este tipo de elemento que no es tan común en los cuarteles por eso hablamos de que es innovador y que este tipo de herramienta no está dentro del cronograma de estudios por lo cual sí se prevé las capacitaciones del personal de este equipo. Bien decíamos, los proyectos a realizar futuras compras están siempre pendientes. Esta era la vanguardia, implica innovarse, ¿sí? En cuanto a las herramientas se va actualizando muchas de las cosas y bueno, hay futuras inversiones que se tienen que ir evaluando de acuerdo a la realidad que se pasa económicamente a nivel institucional y nacional por lo que algunas compras se pueden llegar a postergar y ver la necesidad que tiene el bombero para estas compras. Bien, los fondos que... ¿De dónde surgen los fondos más precisamente para la compra de las herramientas? Bueno, son variados los fondos, esto es un logro no solamente a nivel institucional sino a nivel local porque son herramientas que se logran adquirir a través del aporte de cada uno de los vecinos a través de esta cuota voluntaria en litros de combustibles con la boleta de la luz también a través de lo que es el plan provincial del manejo de fuego que manda los subsidios correspondientes por parte de provincia, por parte de nación e indudablemente con el aporte también de cada uno de los bomberos y vecinos a través de los diferentes eventos que hacemos con tales fines de recaudar fondos como se hizo hace tiempo atrás el logro, como se hace la rifa anual y bueno, todas las actividades que se hacen se van distribuidas a nivel local en cuanto a capacitación de personal institucional y también regional y provincial como la compra de equipamientos e innovaciones.